La portavoz del Gobierno de Villarrobledo, Trinidad Moyano, ha dado cuenta hoy de los acuerdos alcanzados ayer en Junta de Gobierno local, donde se aprobaron dos convenios de colaboración con el Club Polideportivo Villarrobledo y con la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer. Trinidad Moyano explica que estos dos colectivos realizaron una solicitud al Ayuntamiento que en su día pasó por las comisiones informativas pertinentes, tras lo que se elaboraron los convenios que ayer se aprobaron en Junta de Gobierno. Informa la portavoz, como en el caso del convenio con el CP Villarrobledo, que a través de este recibirá una subvención por parte del Ayuntamiento, el Partido Socialista votó a favor del mismo, mientras que el Partido Popular y Se Puede Villarrobledo se abstuvieron. Curiosamente, en este caso, tanto el Partido Popular como el concejal de Se Puede Villarrobledo se abstuvieron. ¿Qué significa? Que si nosotros también nos abstenemos, pues no podríamos haber ayudado al Club Polideportivo Villarrobledo, al CP Villarrobledo, no podíamos haber escuchado sus reclamaciones y haberle ayudado con ese convenio de colaboración. Señala Moyano que en la actualidad el Club Polideportivo Villarrobledo cuenta con más de mil socios y con un gran número de aficionados, encontrándose en estos momentos en primera posición de la clasificación, contando además con un equipo juvenil. Afirma la portavoz que es un club que bien merece un esfuerzo por parte del Ayuntamiento. Un esfuerzo que recuerda que se ha reclamado al Gobierno por parte de algunos miembros de la oposición, como el Partido Popular, y que cuando la ayuda se hace efectiva a través de este convenio, se abstienen en la votación. Y es curioso, y es curioso que cuando además ese esfuerzo se nos ha reclamado por parte de algunos miembros de la oposición, recuerdo no hace mucho tiempo, no hace que salía el señor Bernardo Ortega diciendo y exigiendo al alcalde, y además es que se lo exigía así, que ayudase al jefe Villarrobledo y que no escatimase esfuerzos y que no se pusiese de perfil, que cuando esta ayuda se hace efectiva a través de un convenio de colaboración para establecer con ellos una subvención, cuando esta ayuda se hace efectiva, los que se ponen de perfil en la Junta de Gobierno y también en la Comisión son ellos y votan, bueno, pues se abstienen. Abstención también del portavoz de Se puede Villarrobledo, Mario de la Osa, que dice Moyano que tanto él como el Partido Popular deberán explicar tanto a los aficionados del CP Villarrobledo como a los socios y junta directiva. Así lo tienen que saber los aficionados y los mil socios del CP Villarrobledo, que tanto Se puede Villarrobledo como el Partido Popular en este caso se pusieron de perfil frente a su solicitud de ayuda, pero es mucho más grave en el caso del Partido Popular, que es que encima el señor Ortega lo exigía y creo, no recuerdo muy bien, pero creo que es que se fue hasta el propio campo a dar una rueda de prensa a exigirlo. En cuanto al convenio con AFAMO ya no informa que se aprobó con los votos a favor de todos los grupos presentes en junta de gobierno, un convenio que supondrá una ayuda para esta asociación, con la que se siguió el mismo procedimiento que con el convenio del CP Villarrobledo, por lo que resulta curioso a la portavoz que en el caso del fútbol se abstuvieran votando a favor del segundo. De la Osa justificaba su abstención en el primer caso a que el convenio elaborado para el fútbol no había pasado por comisión, dándose la misma circunstancia en el caso de la asociación de Alzheimer y que sí votó a favor. Nos es muy curioso que en un procedimiento similar con ambas asociaciones, tanto con el club como la asociación AFAMO, que se han seguido los mismos pasos, los mismos pasos. Ayer el señor portavoz de se puede Villarrobledo justificaba, justificaba, daba su justificación y así dijo que conste en acta, justificaba la abstención en el caso del CP Villarrobledo porque no había, porque el convenio no había ido a la comisión y esa era su justificación. Pero es que sin embargo tampoco había ido el de AFA, se siguió el mismo procedimiento porque el convenio se hace una vez posterior, una vez que se aprueba en comisión las propuestas que presentan tanto la asociación como el club y sin embargo tampoco había visto el convenio de AFA que fue directamente a la junta de gobierno y ahí sí que votó a favor. En esta junta de gobierno también se aprobaron diferentes contratos como el de mantenimiento de los ascensores de las instalaciones municipales, el de gestión de residuos urbanos del punto limpio o el de retirada de vehículos en la vía pública. Adjudicaciones que de nuevo señala Moyano que salieron adelante con los votos a favor del Partido Socialista y la abstención de se puede Villarrobledo. Una vez más el concejal, el portavoz en este caso de se puede Villarrobledo, Mario de la Osa, bueno pues como viene siendo ya habitual en todas las juntas de gobierno en todos estos puntos se abstiene. Abstención de Mario de la Osa que de nuevo sorprende a la portavoz del gobierno ya que insiste en que estos contratos antes de llegar a la junta de gobierno han sido vistos en mesa de negociación en la que participan todos los grupos políticos eligiendo de forma transparente la oferta más ventajosa para el ayuntamiento y siguiendo los procedimientos legalmente establecidos. Todos estos servicios se estudian en las mesas de contratación y en estas mesas de contratación estamos representados todos los partidos políticos. Está representado el Partido Popular, está representado Izquierda Unida, está representado también el Partido Socialista y además también los técnicos municipales donde se comprueba que se siguen todos los procedimientos legales donde se comprueba por esa total transparencia por dar parte de todos los grupos políticos que siempre se selecciona la oferta más adecuada entre las diferentes ofertas y que todos los procedimientos son los legalmente establecidos. Por tanto, es decir, cuando tú participas en una mesa de contratación donde has comprobado todo esto y luego a la hora de adjudicar el servicio en una junta de gobierno te abstienes, pues la verdad es que no tiene mucho sentido. Termina la portavoz afirmando que lo que interesa es tomar decisiones para que los ciudadanos puedan disfrutar de los servicios públicos. Lo que interesa es tomar decisiones para que los ciudadanos puedan disfrutar de esos servicios públicos.